El cariño con la gente estudiante siempre quedó. El estudiante lo llevás en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, tengo un tatuaje de estudiante, así que... Pero siempre de chico que iba a la cancha a verlo ahí, 1,57. Y bueno, después tuve la suerte de llegar a primera y poder jugar. ¿Y qué los hizo tan pincha rata tu viejo? No, mi viejo de boca, pero mi tío era estudiante y vi por él fue que... ¿Y tu papá qué es? Pincha de boca. Ah, mirá. Con golpe de cabeza Herbel, la toma Verón, pecho y cabecita para jugarla con Enzo Pérez. Pérez entregó sobre la izquierda, entró rojo, tiró. ¡Gol! ¡El estudiante! ¡Roco! ¡Marco Rojo! ¡Clavó la pelota en el marco de Luchetti con un verdadero golazo! Estudiante 1, boca 0, Marcos Rojo. Concentrado, robando la pelota y gemerando.